Otra vez, pues ahora toca, digamos, la parte más divertida, que es importar y exportar. Divertida a quien le guste lo de WooCommerce, que por ejemplo a mí. Entonces, bueno, seguimos. Ya hemos creado el archivo CSV y ahora nos tocaría subirlo aquí. Yo ya tengo en esta tienda, que es la que siempre utilizo como ejemplo, algunos productos subidos, pero quiero crear nuevos. Claro, en este caso solamente voy a crear uno, uno nuevo, pero serviría, pues vuelvo a repetir, que me repito mucho, para crear cientos de productos con una sola importación, ¿vale? En lugar de crear 100 productos individualmente. Muy bien, esta es la parte frontal. Nos vamos al panel de administración que todo el mundo conocemos y nos venimos a productos, ¿vale? No es en WooCommerce, es en productos. Y en productos, seguro que nunca te has fijado, aquí está importar y exportar. Pues vamos a usar primero importar. Y en importar aparece el asistente que hemos mencionado en el artículo. Aquí la gran diferencia cuando creas un producto que cuando editas un producto, en este caso solamente lo vamos a crear, porque editar es prácticamente lo mismo. La gran diferencia es que si lo editas tienes que marcar aquí, ¿vale? Porque aquí te está diciendo que estás actualizando productos existentes, con lo cual los productos de esa tabla que tú subas, que coincidan con la ID o el SKU de los productos que ya tengas, se van a actualizar con la nueva información, ¿vale? Y sabiendo eso, vamos ahora a importarlo. Ahora mismo no nos interesa marcarlo, porque vamos a crear un producto. Y voy a ir aquí. Selecciono el archivo. Es este de aquí. Ves que hay varios de otros test que he estado haciendo. Esta es la más reciente. Y además, si le doy a espacio, lo puedo confirmar. Este es el que hemos creado antes. Le doy a elegir. Se me prepara ahí. Y le doy a continuar. En continuar, aquí ya te muestra el mapeo. Y además, de una manera muy chula, porque te pone como ejemplo nuestra propia información. Con lo cual, está bastante claro. Vamos comprobando uno a uno, ¿vale? Que son las mismas columnas de nuestro archivo CSV que hemos editado en el anterior vídeo. Y vemos que el ID hace match con el ID. Si no, lo elegiríamos aquí. El tipo, el simple, es el tipo. El SKU, SKU, nombre, nombre. El status, el 1, este sí que se importa, ¿vale? Que esto es publicado. Con lo cual, si lo importáramos así, si esto estuviera en no importar, se publicaría en draft, ¿vale? En un borrador. No sería público. Pero directamente, lo queremos publicar, pues lo voy a poner aquí. Porque tenemos 1 en nuestro Excel. Si está destacado, hemos puesto que no. De todas maneras, esto no lo vamos a importar. La visibilidad, sí, es visible, ¿vale? Es la visibilidad en el catálogo. Esto es mucho más fácil, claro, si lo tienes en inglés. Porque se parece todo, ¿vale? Es igual. Pero vamos, también es muy fácil hacerlo en español. Porque tenemos aquí el ejemplo. Entonces, es más fácil seleccionar cuál nos toca ahí. Por ejemplo, para la descripción corta, ¿vale? Pues descripción corta, la descripción más larga, descripción. Esto, como no tenemos la oferta hecha en nuestra tabla, no lo vamos a importar tampoco. Lo seleccionamos así. Si es tasable, si es con impuestos, es el estado del impuesto, ¿vale? Sí. Porque no hay otro, ¿no? Sí, es este, ¿vale? El tipo de impuesto, es la clase del impuesto. El stock, si tiene inventario, ¿vale? Esto está un poco mal traducido, creo yo. Si tiene posibilidad de listas de espera, reservas de productos agotados, lo vamos a importar. Si se vende individualmente, sí, el peso, ¿vale? La altura, 0,10. La verdad es que es un perfume bastante pequeño para pesar un kilo. Pero bueno, si se puede comentar o no, lo vamos a poner en no importar. Aunque bueno, si lo dejáramos, también se importaría con los datos que le hemos dado, ¿vale? Que sería que no, en este caso. Si, cuál es la nota de compra, ¿vale? Que ya está ahí. El precio, lo vamos a poner a que sí, que sí que se importe. El precio normal, el precio regular, igual es el precio normal. Si se puede manejar el stock, ¿cuánto stock hay? Porque hemos puesto que sí que tiene stock, ¿vale? El 1. Y entonces el stock, 55, sí que lo vamos a importar. Con lo cual buscamos aquí lo relacionado con el stock, inventario, cantidad de bajo inventario. Este será, ¿vale? Y desde la categoría, ¿vale? Estas son las categorías. ¿Qué categorías son? No, estas son las etiquetas, ¿vale? Los tags, la categoría, la categoría, sí, ahí está, que es perfumes. La clase de envío, los atributos. Aquí he puesto olor, naranja, naranja. Pues me voy, creo que estaba aquí abajo. En visibilidad del atributo. Yo creo que es aquí. Y atributos, pues naranja, este es el valor del atributo. Es naranja. El atributo por defecto, también lo vamos a marcar. ¿Dónde estaba? Va atributo por defecto. Y en atributos, el 1 es que está activado. Con lo cual lo vamos a poner, es un atributo. Vamos a poner este, por ejemplo. Y esto lo vamos a volver a marcar como atributo. Valor de atributo, naranja. Y ya está. El resto no lo hemos marcado. Límite de descargas no lo vamos a importar. No importar, tampoco. Y este no tiene nada, no tiene nada y no tiene nada. ¿Vale? Esto parece muy largo porque en este ejemplo lo estoy haciendo para un producto. Pero esto sería solamente hacer esto para mil productos. Entonces estar seguro de que ese Excel está bien y los que den un problema, pues poder editarlos rápidamente. ¿Vale? Ahora que ya tengo todo mapeado, que ese es el concepto, ¿vale? Está todo verificado. Voy a ejecutar el importador. Y aquí como es 1, pues es muy rápido. ¿Vale? Y me dice que se ha importado un producto. Pues vamos a ver los productos. Yo ya he terminado con este asistente. Ahora voy a ver los productos. Y veo que aquí se me ha subido el perfume de naranja. Está sin foto porque no he asignado una URL de la foto. Siempre recordamos que las fotos se asignan por URL. Y que ya tienen que estar subidas. O aquí o a donde las subas. Puede ser otro servidor, puede ser Amazon, ¿vale? Puede ser Dropbox, en donde quieras. Y aquí tenemos perfume de naranja. Vemos que el título coincide. La descripción coincide. El precio, 5,55. Es un producto simple. Está en la categoría perfumes. Tiene estos tags ya asignados. ¿Vale? Y toda la información que hay aquí, pues también concuerda. El SKU, la cantidad del inventario. No se permiten reservas. ¿Vale? Todo esto. Y nada. Bueno, aquí está la descripción corta. Todo esto. Y ya vemos que la visibilidad es público. ¿Vale? Y si doy aquí, ya estamos viendo el producto online. ¿Vale? Está aquí toda su información. Tenemos la información adicional aquí. El peso, todo. Y si me voy a la página principal. Bueno, aquí no lo tengo porque creo que no salía. Pero sale aquí, sí. Vendido por Floristoria Corta. Es que esto es un marketplace. ¿Vale? ¿Vale? Pues ahí sale. Entonces, para que veáis que sí que funciona. El importador. Y ahora vamos a ver muy rápidamente cómo exportar. Si yo ya me he subido todos mis productos. No, perdón. Aquí en productos. Y los quiero exportar porque he decidido mudarme a otro servidor. Mudarme a otra instalación de WordPress con WooCommerce. Por el motivo que sea, pues le daría aquí a exportar. Y esto es el asistente. Es más fácil porque aquí te dice si quieres exportar todas las columnas o algunas en específico. ¿Vale? Además esto es súper user friendly. Puedes seleccionar ahí las que quieres exportar. Lo mismo solamente quieres el SKU, el nombre y el precio. ¿Vale? Y el precio, precio, precio. Aquí. ¿Vale? Entonces con esto lo podría seleccionar. En este caso lo vamos a seleccionar todas las columnas. ¿Qué tipos de productos? Pues puedes poner solamente los variables si tienes, las variaciones de cada producto si las tienes. ¿Vale? O los productos simples. Pero aquí vamos a marcar los productos simples. Pero depende del tipo de producto que tengas y del tipo de exportación que quieras. Pues lo puedes hacer. Si tienes productos mixtos, pues puedes hacer primero una exportación de un producto simple. Y luego una exportación de productos variables. ¿No? Esto sí. ¿Vale? Luego, ¿qué categoría de productos? Pues igual. Si quieres hacer exportaciones por categorías porque tienes cientos por cada categoría y no las quieres mezclar. Puedes. Si no, las puedes hacer todas a la vez. ¿Vale? Y exportar la información personalizada que tengas para cada producto. ¿Vale? En este caso, pues como no la tenemos, no la vamos a exportar. Y aquí generaría ese CSV. Se genera el CSV. Se me descarga. Y esa descarga de ese CSV. ¿Vale? Este. Eso es exactamente lo mismo. El mismo formato que el que hemos importado anteriormente. Que es el mismo que nos hemos descargado desde WooCommerce. ¿Vale? Para no sorprendernos. Lo vamos a abrir en Google Drive. Por curiosidad. Hacemos el mismo proceso. Hago un nuevo documento. Le doy a importar. Me voy a subir. Y aquí busco el que acabamos de descargarnos. El más reciente de todos. Que será este. ¿Vale? Este que tiene esos. Los productos simples solamente. Le doy a elegir. Lo sube. Importar datos. Y ahí se me importan. ¿Vale? Esto está en español. ¿Vale? Y bueno. Luego en un futuro puedes usar esta como tu propia plantilla. Porque si la tienes en español. Pues eso que tienes. Pero si no te importa trabajar en inglés. Pues puedes. Aquí como hemos seleccionado solamente los productos simples. Los que son simples se han venido aquí. Con diferentes IDs. Porque no todos eran simples. Habían más. Entonces los simples solamente. Aquí tienes esta información. Como ves es la misma. Que la que teníamos en la web. Que hemos ido testeando. Y aquí tenemos toda su información. ¿Vale? Y la estructura es la misma que hemos revisado al principio. Y nada. Por ejemplo aquí nos podemos ir dando cuenta de cosas. Que no se gestiona inventario en toda la web. Menos en el producto que hemos subido. ¿Vale? Que es el fantástico perfume nuestro. Y nada. Aquí podemos hacer las modificaciones pertinentes. Y volver a subirlos. Si queremos modificar los productos que ya tenemos. O importarlos como nuevos. A una nueva instalación de WooCommerce. Es así de sencillo. Y básicamente es esto. De verdad esto no se suele usar mucho. Tampoco es verdad. Que tampoco solemos tener muchísimas referencias. En nuestras tiendas online. Ojalá vendiéramos tanto. Pero vamos. Que así es para que sepáis cómo se hace. Algo muy útil. Muy útil. Bastante chulo de hacer. Pero claro. Un poquito pesadete de hacer. Pero a la larga te ahorra mucho trabajo. Espero que os haya gustado. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video